Espero que sepan lo que hacen. No es fácil venir a construir territorio Malvinas Argentina. No es fácil, decía Leo recién, que esto es un hecho político. Y lo ratifico. No abundan las unidades básicas de nuestro espacio político Malvinas Argentina. Hoy estamos en una etapa de construcción, una alternativa que permita superar 20 años de atraso, 20 años de persecución política. Y este tipo de ámbitos como el que ustedes hoy inauguran y al que estoy seguro le van a dar vida militante, son los ámbitos que nos van a permitir volver a implementar en Malvinas un gobierno popular. Por eso los invito, de acuerdo a lo que recién me contaba Ángel, a que no sea la única y que no tarden muchos meses en volver, en que nos volvamos a juntar para volver a inaugurar otra unidad básica de peronismo militante. En Malvinas hay algo que tenemos claro, es que si no estamos unidos no vamos a poder derrotar al aparato municipal. Y hoy es una etapa, hoy 2014 es una etapa de construcción, de consolidación de un espacio y por eso saludamos esta inauguración, saludamos la, si se quiere, formalmente la, el comienzo de la construcción territorial del PM. Digo formalmente porque todos sabemos que el PM es un factor fundamental en la universidad, de hecho Rocío me acaba de contar que va a ser la candidata a presidenta del Centro de Estudios. La universidad es una institución que está totalmente invisibilizada por el gobierno municipal, lo cual es una oportunidad para nosotros, para los militantes del campo popular, pero también es una desgracia para el pueblo de Malvinas. Solamente quería formar parte del acto tan sentido que están haciendo, también mencionar que está presente la presidenta del bloque de concejales del Frente para la Victoria, la compañera Mariana Zuccarini. Lo menciono porque en el Consejo Deliberante, somos nueve concejales, la tenemos un poquito más leve que Bruno y que Marcela, allá en San Miguel, no mucho más, más allá del número que es mayor, pero tampoco es fácil. Lo menciono porque el Consejo Deliberante es un lugar en donde los compañeros que son los responsables de llevar adelante el centro cultural, tienen las puertas abiertas para lo que ustedes entiendan que nosotros podemos servir, para llevar algún proyecto al Consejo, para tratar de generar alguna iniciativa en cualquier aspecto que ustedes entiendan que les podemos dar una mano. Y fundamentalmente, sepan que estas organizaciones que hoy están presentes, que las mencionó recién el compañero, también hay una más, que es una agrupación local que se llama Tres Banderas, y que claramente está por ahí. Estas agrupaciones forman parte de una fuerza política que va a dar pelea el año que viene, unidos y organizados, ustedes están, por supuesto, forman parte, no están invitados, son parte esencial de eso, y siéntanse totalmente partícipes de ese espacio. Lo último que quiero decir es que, Domingo, al igual que Leo, siento un orgullo inmenso y contar con la presencia del compañero gallego, y me va a complacer, me va a complacer mucho escuchar sus palabras hoy en día de hoy. Gracias y viva la palabra.